Son una serie de actividades y operaciones teóricas donde se obtiene información sobre un conjunto de unidades en un momento determinado. Nos dicen unidades, no nos está diciendo personas, no nos está diciendo locales, sino que nos está diciendo unidades independientemente de cuáles sean. Los censos nos sirven para satisfacer necesidades de información del sector público, privado, organismos nacionales e internacionales. El centro de habitación tiene como propósito obtener información de las características de los locales de habitación y la situación de los hogares. Nos dice que también tiene como propósito obtener información básica de las características de las personas para formular clases de salud pública, educación, vivienda, empleo, seguridad o cualquier otra índole. Bueno, vamos a ver algunos conceptos generales. Nosotros manejamos estos dos conceptos. Ustedes, por la habilidad estudiantil que quieren, se meten a internet y van a encontrar una serie de conceptos respecto a cartografía. No quiere decir que los que ustedes están investigando estén buenos o que estos estén malos. Lo único que nosotros manejamos estos dos hasta el momento. Y los aceptos en función de alguien que es responsable. En este caso, tenemos el primero que, según el comité de expertos de cartografía del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, da la siguiente información. Por eso les decía al principio, esta metodología que ustedes van a utilizar ahorita para el trabajo, son las recomendaciones que se hacen de las organizaciones, tanto nacionales como internacionales. En este caso, este concepto está evaluado por las Naciones Unidas. Este concepto lo podemos ver aquí, como lo podemos ver en otro país. Y nos dice que la cartografía es la ciencia de preparar todo tipo de mapas y cartas e incluye toda operación desde la planeación del levantamiento original hasta la detección final del mapa. Nosotros vamos a participar en esta parte de la planeación y el levantamiento original. Nosotros vamos a estar aquí haciendo el trabajo de campo. Luego, un segundo concepto, nos dice la Asociación Cartográfica Internacional que tiene la cartografía común.